...sí mismas no se concentran en sus debilidades, sino que desarrollan y aumentan al máximo sus aspectos fuertes, citando las palabras de Jesús en Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me unido para dar buenas nuevas a los pobres, me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Y invita a los ciegos, a poner la libertad a los oprimidos y a predicar el año al alabre del Señor y predicar bueno, bien bueno, a su nombre, a su nombre. Las personas seguras no se dejan intimidar. A todo eso nos salió. A ver hermano, que usted la pregunta, ¿cómo está? Ahí, como Dios quiere, pero atribulado, escuchado, vuelto a una termita, ¿cuántos saben lo que es una termita? Entonces, la termita, ¿qué hace el hermano? ¡Jegur! Son las que se comen las maderas. Alaban también y lo van. Hay situaciones por las cuales tenemos que pasar, iglesia. Pero no importa las situaciones que pasamos, las personas seguras no se dejan intimidar. El enemigo anda como dijo Raúl. ¡Ladrando por ahí, gloria al Señor! Pero usted sabe que, aleluya, nosotros tenemos al león de la tribu de Judá. ¡Santo Jesús! Y si se repara de frente para intimidarte, tú le vas a decir que la comandes, quítate de mi frente. Y como él persiste, si se para ahí como un pedernal y no se mueve, tú tienes autoridad para decirte, salte. 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 Salte, salte, y te individe, que todos salen bien en los cuadros. Y te vienes más, de la acera a la pez, de la cabeza a los pies. ¡Aleluya! Pero quédate ahí, quédate ahí. Por favor, va bien, yo más salte, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Salte, en el nombre de Jesús. Salte, en el nombre de Jesús. Y si no se sale, no te quejes sin tibirar. Pásale por encima. Pásale por encima. ¡Aleluya! 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 ¡Hele, we praise the Lord! Jesús dio a los bahoso y autoridad, para hallar serpientes y escorpiones, sobre todo fuerza del enemigo, y nadie os dañará. ¡Es verdad! ¡Aleluya! 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 ¡Jijín de Dios! Santo Jesús. ¡Aleluya! Así que no te dejes intimidar, intimida tú, intimida tú, intimida tú, intimida tú, intimida tú, ¿cuántos saben lo que es un sitio de caché con las manitos arriba de este kinder? ¿Cuántos saben lo que es un sitio de caché? Nadie sabe lo que es un sitio de caché, hay que pedir no poder. ¿Usted no sabe lo que es un sitio de caché? Usted sabe, vente, hermana, levánteme la manito. Ella sabe, qué bueno. ¿Quién más sabe lo que es un sitio de caché? El hermano sabe, el pastor sabe, ¿quién más? El hermano sabe, el hermano sabe, él sabe, el unito sabe, qué bueno que aquí hay gente sapiente. Pues a mí me invitaron a predicar a un sitio de caché, de cachería. Y llegamos a ese sitio de caché y estoy predicando y más que manda, me interrumpe el mensaje para ver conmigo en mi mente que yo siga predicando. Miren lo que es él. ¿Así es él? Amén. Te adoramos, Dios. Y es que Dios es así. Y yo estaba predicando en Romanos 1.16. No me avergüenzo en el evangelio porque es poder de Dios para la salvación. Y sigo por ahí desarrollando el mensaje, más que manda me dice Aurora. Y yo sigo predicando en mi mente y le digo, ajá, ya lo llamo. Y me digo, miren esos apartamentos. Hay idolatras, hay policarios, hay adultos, hay espiritistas, santeros, hay homosexuales, hay lesbianas. Llámale, trata también a los religiosos y dile que si el Dios que tú estás predicando en esta hora es más fuerte que Abba Sama, es más débil que el que ellos tienen o que ellos tienen más fuerte que el que tú estás predicando, que bajen aquí y te lo demuestren. Poderoso Dios, a la lucha. Y yo, yo que tú manda para el mensaje, atención todo el mundo. ¡Alto! ¡Alto Jesús! Ustedes los que están en el apartamento, y los mencioné como el Señor me dijo, y como Dios dice, es porque Dios va a hacerlos bajar. ¡Amén! ¡Porque a Dios! Y los hizo bajar, y según iban bajando, creo que al Señor, aleluya, el Espíritu de Dios los tomaba, los revolcaba en la arena y aceptaban a Jesús. ¡Sí, ve! Pero siempre hay un cabezón desobediente. ¡Alto! ¡Te adoramos Dios! Y el siguiente de la noche, bajó el guapo de caché, de caché, de caché, río. Una cama oscura, cuatro botones de la camisa abiertas hasta aquí, enseñando los cuatro dedos del pecho. Y con el jangueo del mundo. ¡Qué adoramos Dios! Y se acercó al podio. ¡Te adoramos Dios! Y yo le dije, tú eres bravo. Y me dijo... Y yo le dije, bueno, pues en esta noche hay uno más bravo que tú. Se llama Jesús de Nazaret. Y aunque tú no le sirves a Dios, ni le temes a los hombres, cuando tú llegas aquí a tu apartamento, al filo de la una, dos, tres de la mañana, te sientas en el borde de tu cama, te sueltan las tenis y dicen, gracias a Dios mío, ¿por qué esta noche no me tumbaron? Porque tú has tumbado a muchos, pero aquí te están buscando para tumbarte y me hacen burlar. Y yo le dije, quítate la capa esa y mírame a los ojos. La tenés intimidar. ¡Queremos al león de la tribu de Dios mío, mírame a Dios mío, mírame a Dios mío! ¡Adiós mío, mírame a Dios mío! Se quitó la capa, el Señor me siguió dando ciencia de la vida de ese muchacho y empiezan a salirle dos lágrimas gordas por cada uno. Se recontó del podio y me dijo, señora, yo quiero a ese Jesús. ¡Aleluya! ¡Vive, vive Dios! ¡A Dios sea la gloria! ¡Santo Jesús! A las once de la noche llega el melenudo de caché, de cacherío. Pero hasta aquí una culpa que brillaba y decía, hay que tumbarle el cuello a esa predicadora. ¡A la boca! Hay que tumbarle el cuello a esa predicadora y se acercaba un podio. Hay que tumbarle el cuello a esa predicadora y yo le dije, hay que miedo, pan, chocolate y café. Y se acercó al podio y quedamos ojo con ojo y nariz con nariz, la curva en alto. No te dejes intimidar segura y seguro que el Dios que te llamó es poderoso para tu andante. Y si no, no podemos coger a un ciclo más amoroso. Hay que lograr a Dios. Pero no te dejes intimidar, no vas a... Con la curva en alto y mirándome. Y yo, si hay un alpiler, se escuchaba porque el pueblo estaba... De repente, cogió la cuechita y hizo así y lloró como nena. Y yo quiero ese Jesús. ¡Santo Jesús! ¡Aleluya! No te dejes intimidar. ¡Aleluya! Hicimos la oración del sufrido pecador. Cuando le damos por liberación, cayó en la arena. Mientras está en la arena, el Señor le dice, nunca antes me había conocido. Pero dile que lo levantes porque yo lo lleno de Espíritu Santo y fuego. ¡Santo Jesús! ¡Santo Jesús! ¡Santo Jesús! ¡Levántelo! ¿De qué siempre estás mandando? ¿De qué siempre estás mandando? Yo le voy diciendo, ¿eh? ¡Levántelo! Lo levantaron y posiblemente tú no vas a entender ni para lo que yo te voy a decir. Pero entonces así, así, así. Más adelante lo vas a entender. Ahora mismo vas a ser lleno de Espíritu Santo y fuego, hermano. Y el Señor lo llenó de Espíritu Santo y fuego. A poco más lengua que todos los codinquios juntos. ¡Aleluya, Señor! Después hace poco tiempo me volvieron a invitar y que... Llego yo y aparece ese hongo y viene un gambán, encabanado, bien vestido. Y me dice, hermana, ¿usted no se acuerda de mí? Y yo lo mire de la cabeza a los pies, los pies a la cabeza y le dije, ¡para nada! Y me digo, yo soy el merenudo. ¡Santo Jesús! Había adorado y lloraba, lo que Dios dice, lo cumple. ¡Hombre de Dios! ¡Aleluya!